Pues que se me olvidó filmar, es el Hotel Mediodía Ahí queda frente a la estación de Atocha Hotel Mediodía Acá están todos los autobuses Y acá hay mucho que filmar Pero quería firmar el Hotel Mediodía Solamente porque es imponente Frente a la estación de Atocha Y bueno, esto es lo que quiero dejar acá Hoy 25 de Enero 2023 Hasta luego